El señor diputado de la provincia de Buenos Aires por la segunda sección electoral hablará a continuación el señor Orlando Yance. Buenos días. Bueno, la verdad que encantado de estar acá. Estas son las cosas que uno define como lo bien que hice para empezar a trabajar en política y trabajar para otro. Porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer siempre es estar trabajando para los demás, para resolver los problemas. Y que hoy, que inauguramos una red donde le va a dar gas a 227 casas, 227 familias y como decía el intendente, 227 personas que le van a mejorar la vida. Y la gobernadora nos decía ayer que trabajemos para esto, para esa persona que vive y que trabaja en un barrio como este, en un barrio como muchos otros en la provincia de Buenos Aires, durante muchos años no tuvieron ni buenas rutas, ni gas. Y esto es una forma de desterrar, de alguna manera, el sobrecosto de la garrafa. Y cuando uno le mejora la vida, como decía el intendente, los pueblos empiezan a estar más felices y nosotros, la multiplicación de felicidad convierte a una provincia más feliz, una provincia más justa. Y esto demuestra además que cuando todos estamos trabajando mancomunadamente para que algo salga, esa cosa sale. Sin importar las ideas políticas, sin importar de qué partido es uno, cuando uno trabaja para el prójimo, las cosas salen, las cosas funcionan. Y esto es lo que felicito al intendente, felicito al presidente, felicito al ex intendente también, y a todos ustedes, por supuesto, y a disfrutar. Muchas gracias. Para simbolizar entonces la llegada de este servicio vital e imprescindible para todo el pueblo de Inesinar, el doctor Alessandro, junto al presidente de la empresa Baxa, junto al legislador Orlando Jans, y junto al ex jefe comunal Oscar de Nebraska, procederán al encendido de la llama votiva que hace gráfico la llegada del servicio de gas licuado para el pueblo de Inesinar. Para finalizar esta ceremonia, vamos a invitar a las autoridades presentes a proceder a recorrer esta planta de almacenamiento y vaporización de gas licuado de petróleo que acaba de ser inaugurada. Recordamos que por motivos de seguridad, el uso de teléfonos móviles, de teléfonos celulares en el interior de la planta está prohibido, lo mismo que también encender un cigarrillo. Así que en unos minutos, cuando culmine este acto, que ya está culminando precisamente, invitamos a las autoridades presentes a recorrer esta flamante planta de la empresa Baxa, que está siendo inaugurada aquí en Inesinar. Gracias. Adelante, adelante. ¿Cómo le va? Mire, le voy a traer un regalo. Pero, esto es para qué convive. No es para tomarlo solo. Adelante, adelante. ¡Gracias!